Sí, esta es una clase en que le brindamos la oportunidad a papis y familiares en general a poder presenciar la clase, que es lo que sus chicos hacen día a día en el salón. Por una cuestión de didáctica no es conveniente que los padres estén presentes durante la clase. Entonces nosotros le organizamos dos veces al año este tipo de actividad para que también los padres puedan compartir y muchas veces en los niveles más chicos los profesores le hacen participar a las mamás y a los papás con sus hijos para compartir la clase y así de esa forma también los padres y amigos poder ver qué se hace en diarte. Una linda época del año para hacer balance. Luis, primer semestre del año. Sí, en este semestre como también acostumbramos nosotros en diarte siempre tenemos dos exámenes. El próximo martes 28 tendremos el primer examen donde como siempre contaremos con la presencia de la maestra María Elena Markendor, que es digamos la que hoy en la actualidad está llevando el control examinando no solo a los alumnos sino también a los profesores de acuerdo a las últimas directivas que ella brindó en el examen final del año pasado. Una clase abierta que además le sirve a ustedes para ver el estado de los chicos, cómo van marchando las proyecciones. Sí, porque hay una gran diferencia. También se ve el resultado del trabajo diario en diarte en los espectáculos. Pero siempre por allí a veces como hay chicos que por primera vez pisan el escenario, se sienten un poquito cohibidos y todo lo demás. Entonces el mejor rendimiento y la parte íntima más en familia... Se sienten como en casa. Exactamente, se sienten como en casa a candiar.